Bienvenidos chicos y chicas del mundo de MagiRus Estamos en un torneito feral 10 batallitas que os voy a traer aquí guachis Vamos a darle batalla Hombre Recordaros que tengo algún par de vídeos Más que grabaros de otros juegos Espero que le sigáis dando todo el Apoyo que le dais a este A este juego, se lo deis a los otros Os lo recuerdo que es lo más importante Like, suscribiros Dar comentario Siempre, siempre se os pide Algo, poquito pero algo Vale Vamos a por ello Lo dicho Estamos en un torneito feral Estoy bajo porque Juego un día sí, un día no Así que Más que nada para intentar traeros batallas guay Buenas cosas Cierto es que luego El torneo se juega automático Pero es la fase de elección Lo que más nos interesa ver Ver como hardcuntear a un equipo Sobre todo el nuestro Sí, sí, tú dale todo lo que tú quieras Silenciado Y con eso ahí Y eso La partida está encarrilada A que se haga no Venga, fuera Siguiente Sí, platino uno Todo diréis Bueno, es que Claro, un día sin jugar Teniendo tal Palmas No pasa nada Y sin jugar porque no juegas También Aún tú Venga Tiene De todo Brunhild y Jorg A tomar por culo Y ya está Ahora Jorg está super OP Antes Recuerdo que era la mayor carga de rutina de tareas que encontré en este juego Yo que sé ya Que queréis que os diga Yo ya no sé ni qué pensar de este juego Hay veces que tal A cual Buffner Apariencias malas Vamos a llamarle un poco por su nombre a todo Vamos a poner los escudos Vale, ese no lo ventilamos A ver si va a ir despierto un poco Pero bueno, este ya está Sinceramente creo que este juego está valorando sobrevivir por el dinero que se gasta la gente Porque por otra cosa no sobrevive este juego, chicos Sinceramente Jorg Andrisloc O Coco Me ha quitado Teresa Me ha quitado Blaine Me quedaría Puff Cris los silencios Bueno, me ha quitado todo el silencio O sea, tampoco Tampoco nos duele Venga, directamente Creo que hace falta un Llego diciendo lo tiempo Pero cada vez lo pienso más Hace falta una Super revisión de este juego Una super revisión Un cambio completo Incluso me gustaría Ya que han hecho el móvil El móvil Chex Que lo hicieran aquí Porque sigo recordando que yo entré aquí Por Tower Defense Y luego me quedé por todo lo que me encontré Pero yo veo que han dejado el Tower Defense Que era lo que más me gustaba a mí Muy de lado Lo cierto es que Bueno Hay cosas que molaban un montón Y cosas que se están perdiendo Esta la voy a perder Mi cojones Venga, tírate Monito Tira tu ulti Odia ese Jason Me lo llevo Vale, esta ya está Casi Tírate ya Aquí ya no nos ganan Por tiempo no nos ganan Lo malo es la cantidad de vida Que se enganchan ellos Bueno, escucha Si esto es una partida de aguante Aquí daño No tenemos ni uno Sinceramente Si gano yo Es porque me carga el Jason Pero el resto Porque es el que le está salvando de todo Madre mía Así aguante Pura, pura de aguante Pero ventilarnos a esa Antes de dos segundos Es imposible Ah, pues sí, mira El hombre la bocina No se puede hablar Punto En este juego no se puede hablar Pasan cosas raras Es cierto Quiero recordaros El botón de error Que va a ganar Si gano yo Pero bueno Veis lo mismo Lo que os digo Botón de error aquí La errónea ha sido esta La del M Buah Encima ni siquiera funciona Bala, a la mierda Y encima Lo hago sobre el contrario Que no lo hago sobre los míos Chiste ya Humblepen y Flynn fuera Alma fuera Bueno Me quitas la mitad del equipo ¿Qué le vamos a hacer? Todo equipo de silencios Si ganamos este equipo Con todo silencio Ya es un chiste Bueno, también es verdad Que se juega uno El ascenso Sigo diciendo Me gustaría Un torneo de más de 100 batallas A la vez 100 batallas Más Tengo un juego nuevo He probado Magic Chess Como Magic Chess Igual Pero con solo 3 vidas No 100 y tal 3 oportunidades Y si pierdes 3 partidas Se acabó la partida Buenísimo Os lo juro Me ha encantado Tiene un No sé qué Que también es cierto Que por lo que voy jugando Estoy bastante bajo Llevo 6 partidas Tiene muy buena pinta Subiré ahora algo Después de esto Porque esta tiene una pinta De que Bueno Que si nos cargamos A su media Hemos ganado Porque Bueno Porque los cojones Hay que cargarse al pollo Ese Hay que quitar el automático Porque lo necesito todo Venga Vamos a ver Si esto Ayuda un poquito Me da que no Porque eso es lo malo No tener A nadie para cargarte Una mira Ahora mismo Si sería la polla Golpe tras golpe Dos dicti Bastard Ves Porque atacan los chiquititos Y yo necesito Descargan al otro Bueno esta la perdemos Estaba clarísima No tenemos daño Para ir quitándonos De en medio Alguna había que perder Un chino Un chino Un chino Ah por culo Venga quitamos El combo El combo poderío Esta me la Han dicho Me la regalan Así que seguimos Vamos a ver No está tan regalado Pero como es chino Pues es chino Paca 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 Tengo que cambiar Los equipamientos Ya de una puta vez Pone otras cosas Vale Uno fuera Venga Cárgatelo ya Coño Te está costando Matar al lucer Ese de los huevos Vale Ahí caen dos Casi Casi Vale Lo ventilamos a uno La otra Y ya queda Mira Le duro Le nos dura Menos que un bocadillo De atún Bueno Lo dicho No está mal Nos quedan Cinco Vamos a subir Todo lo que se pueda Tece Dragon Si señor Aquí poniéndonos Las cosas chungas Vortex Fuera Y centa Fuera Blanco Botella Y guerra Pimba 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 Equipo Vértigo Cien por cien Vamos 728 Contra 805 Vale Equipo Tum 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 Vamos a dejar Tonteados A ver Ese smoke No me da problemas Siempre es uno de los héroes Que más me gusta El asesino Pero Vuelvo a lo de siempre Le falta algo Todo Es que últimamente Cierto es Vale Voy a explicarlo Cierto es Que el juego Ya no se ha vuelto Se ha vuelto Muy Repetitivo Muy costoso Para mantener El atractivo Que tenía al principio Y al que todos Habéis empezado Y es un atractivo Cojonudo Pero Cuando llevas Cinco años Y ves que el juego No mejora No tiene mejoras visuales No tiene cambios Espectaculares Si no es Uy De 105 a 110 Os subo tres niveles Os subo tres niveles De equipamiento Y os doy tres niveles De campaña Fin Joder puta Me parece muy bien Cuando abristeis la torre Esa para los diamantes Los primeros 39 niveles Que me he pasado yo 40 Están de puta madre Oye Mucho money Claro que sí Gracias Pero No sé Me Me falta Me falta algo Sinceramente Hay su papa Hay su papa La que no va a caer Tres tanques Pues no me va a caer Nacon tampoco Poder Todo leyendas Vaya mierda Bueno Vamos a marcarnos La condiocha Escudito Si hay vértigo Quien lanza el vértigo Aquí Ah bueno vale Si Mi equipo silencia A los suyos Golpe Tra Golpe Salta Mi primo Vamos Dios Pilla Pilla Armadura Que tú eres el DPS Hoy Hoy te la has marcado Nena DPS Attack Bim bam Joder como escuba Como escuba Hijo de puta Como esquiva Y se escuda Ahí si que no te has pillado Una mierda Eso si me la has jodido Por el golpe Pero vamos La has pillado Más que vegeta Y sigue viva Vale Aquí si si mucho Saizo Pero Si Saizo No se saca la partida Ni de coña Eso es una pena Que me da Le dieron una Una skin de mierda A Saizo No es nada Buena Y da un poco De pena Tío Sinceramente Dame de amante Que es lo que quiero Sigo jugando Y seguiré jugando Pero Edwin Si bueno Tiene una Otra Ariel Edwin Si Yo creo que es lo más interesante Quitarle Le quitas los escudos Le quitas Los golpes aéreos De Edwin Y con eso Pues bueno Nos quita lo que nos quita Tampoco nos duele Y un DPS más Porque Edwin solo No se la va a sacar Encima que tiene más poder Que yo El hijo de puta O las ferales Escudo 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 Yo creo que hace falta Muchas más cosas Ahora mismo Sinceramente Este juego Podría ser Mil veces mejor Madre mía Que de peseada La ha metido Se ha cargado A uno A dos Pimba Rematamos Rematamos Y Grillo Porque no ha entrado En el aro De Dioschan Si no Está fuera Bueno Ya está Daño Para Dioschan Seguro Daño Para Dioschan Claramente Y ya está Bueno Vamos a hacer Otra empareja Con otro chino Otro Shini Y Que le quito Vale Juega Estilo Yo Peor aún Vale Centa va Afuera Me ha quitado Merlin Me ha quitado Dioschan Un tanque Me da pelas Que juego igual que yo Pero le voy a quitar A eso y a Blaine 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 No me dea Me dea A mi no me hace falta Me dea Para darle Naniza Vamos con doble tanque Yo creo que Él va con triple O sea Y me saca 90.000 O sea Esta está perdida Pero vamos De cabeza Lo que O no Espérate Él no lleva DPS En este aspecto O sea Su daño Se va a basar En lo que Haga Kinox Sobre todo O esa Aniza Este super Dopaísima La suya Y nos Pegue la paliza Del pulpo Si hay Notos Ciertos Visuales En En algunos Equipamientos Pero no En lo que Creo Vale Aquí ya está Todo Lánzate ya Coño Pesado Es que Ese es el problema De Una Gana el triple De vida Que yo O voy Pero no le tengo Metido No sé Esta Si Si gano Por tempo Es que no se tira Solo Es que tarda La puta vida Gano Por tiempo Gano Tiempo Joder Tronco Es que no Bueno Si Esa si la tira Muy bien La verdad Que el Niza Nos está dando La Nos va a dar La partida Seguramente Venga Siléncialo Joder Ahora su Niza Para darnos Por culo Y silencio Del otro Nada Pero Ganamos Ganamos Por tiempo La verdad Que nuestra Niza No salva Mucho Tiempo Y el No tener Un DPS Claro En su Equipo Puta Máquina De mierda No sabe Elegir Equipos Si hubiera Sido En defensa Hubiéramos Perdido Si él Hubiera Está En defensa Pero Estando Nosotros Pues Mira Mejor Para Nosotros Hot Top Muy Bien Aquí Cada vez Nos dan Más daño Así que Brunghill Ariel Simple y Llano Edwin A tomar Por culo Pues Bueno Tenemos Una combinación Decente Para jugar Sinceramente Llano La combinación Dios Chan Teresa Era muy buena Se nos ha ido Algarita Así que Medea A pesar de que sea Una puta mierda Lo que la tengo Una de 83 Esta está perdida Chicos Está así Por encima Es defensa Por mucho Que yo aguantase Esto está más Que perdido Oye Es que Mira 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 que flipa Ya se han cargado Para ir En En Yoyas No he hecho todavía Yo apenas daño Cierto es Que los míos Están aguantando Un montón En vida Y en top Pero Yo no veo Victoria Por mi parte Aquí ahora mismo Con todo lo que está Salvaguardando Ese cerdo Yo no sobrevivo Aquí Y el Jason ese Pues Es que ni le levanta En el aire Tío Con todo lo que se está Recuperando El solo Olvídate Esto está acabado Antes de empezar Bueno Sabemos que vamos a perder A otra cosa Chato Estaba Blanqueada Y ya está Chicos La última encima Una derrota Que asco Aquí La gente saqueándose Tal Torre divina Bueno 229 No vamos de lo mejor Pero Vamos cogiendo monedicas A ver Se ha actualizado Anoche Así que vamos a ir Recuperando Nuestros costes De mantenimiento Todos los que nos declaran Guerra Bueno Mariconas Aparte Y El gilipollas De turno Luego ya lo miraré Me han quitado A él O sea No tengo apenas Cosas para él Si me lo han atacado Ya me enteraré Quien ha sido Pues nada Aquí tenemos uno Tenemos a Rodemingo Que es de mi hermano Pues nada Ya haremos las cosas Guay Así que bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Un saludito a todos Y nos vemos En el siguiente vídeo De Magirus Bye 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 bye